A vender todas menos las legendarias. A vender todas las legendarias. Al metro de día te da un poco igual de día o de noche, en verdad. Pero bueno. A vender todas las legendarias. I need the full code. Nadia hid another number around here. Got it. Three left. I need the full code. I need the full code. Where is that number hidden? I need the full code. I need the full code. I need the full code. No sé hasta qué punto. I need the full code. 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 Ok, parte de la puerta de la puerta es alrededor de aquí, en algún lugar. Ok, parte de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Ok, parte de la puerta de la puerta de la puerta. Ok, parte de la puerta de la puerta. Just one left. Vale. Si hubiese otro número, ¿dónde estaría? Vale. Vale. Vale, aquí es donde empezamos. Vale. 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 A ver, ¿donde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya que estamos Y está todo a mi nivel ya, ¿no? No, esto no Pues hay que páralo No, esto no 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 Vale Vale No, esto no Who's there Someone I won't No No ¿Tienes Kiso o después a mi? I understand It's in my head It's in my head I can't It needs me to be free I need to get out of here To show I need to know I need to share all Okay, take it easy I'm gonna help you I think You've got a few